¡Viva, viva mi San José, el gran equipo minero! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo minero! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Mil campeones sucumben ya, ante el blanco y el celeste! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Viva, viva mi San José! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Viva, viva mi San José, el gran equipo nureño! ¡Viva mi San José, el gran equipo nureño! Gracias por ver el video.